En relación al pago de becas, este ya concluyó. Así es, bueno, pues comentar nada más que estábamos en el término ya del pago de becas de transporte, aclarar que de alguna u otra manera este es un programa voluntario con la participación de la dirección, de la sociedad de alumnos y de padrinos que en esta ocasión fueron los que de alguna u otra manera también inyectaron capital a este proyecto y decir que pues agradecemos por parte del estudiantado todo el apoyo que nos dieron. En su momento algunos retrasos o no, pero al final de cuentas lo hicieron con la voluntad de ayudar y con la comprensión de mis compañeros estudiantes de que todo lo que se está haciendo es con el fin de apoyarlos y hacerles más fácil sus estudios. ¿En qué consistía esta beca? Así es, durante semanas se les estuvo dando un apoyo de 100 pesos por semana a más de 51 alumnos de esta facultad, tanto en el turno matutino como en el despertino, que salen estos 51 alumnos de un estudio económico hecho por los diferentes aulas y los diferentes semestres y que de alguna u otra manera con este número importante se les hace ver también que el estudiantado y en este caso su alumno está preocupado porque se puedan llevar con éxito sus estudios. ¿Algo más justo es agregar? Pues nada más agradecer a la ciudadanía todo el apoyo y siempre recordarles que estamos para servirles. Gracias.